El pacto de herencia Tenía años sin pisar la cabaña de mis abuelos, desde que me fui a estudiar a Colima, pero la recordaba menos pequeña e incluso con más color. Ahora tendría que quedarme unos días para poder decidir qué hacer con la casa. Me acuerdo que cuando abrí la puerta, la casa estaba llena de alacranes. Me esperaba que estuviera sucia, llena de polvo y hasta cucarachas o alguna plaga así, pero los alacranes me parecían algo extraño. Según lo que sabía de la zona, no había de esos animales, al menos no recuerdo tampoco haberlos visto cuando era niño. Imaginé que lo mejor sería preguntar a los vecinos si ellos también tenían esa plaga y cómo la mantenían a raya porque no quería ser picado mientras dormía. Los alacranes se paseaban libres y los muebles estaban cubiertos con las sábanas de la cama de mis abuelos. Lo supe porque reconocí los estampados de flores. No parecía como si tuviera ocho años deshabitada. Haciendo cuentas, tenía como veinte años que no me paraba por ahí y estaba igual la entrada al pueblo, todo de tierra y con alambrado. Como ya había muerto mi abuelo y mi abuela, pensé que me iba a sentir mal, que iba a sentir mucha nostalgia, pero no me sentí así. Era como ir a la casa de unos extraños. No recordaba por qué mis papás habían dejado de visitar a mis abuelos. Pero después de cumplir catorce años, jamás pisamos aquel pueblo de nuevo. Una cabaña peleada por muchos, cosa que pienso es una estupidez. Pero mi familia es elitista y como no somos ricos, me sorprende que tenga tanto peso una vieja casa. Lo que había hecho la tradición de ser la casa principal, era que ahí habían venido al mundo mis tátara abuelos e incluso mi papá. Era una reliquia familiar, más que solo una casa. Cuando murió mi tío Tomás, el actual dueño de la casa, pensé que iba a ser para mi primo. La tradición era mantener la línea de herederos con el mismo apellido como dueños de la casa. La herencia total de la casa principal era el terreno junto con la casita, todo cuanto estuviera dentro de la casa. Como me parecía una tontería, pensé que lo mejor era desmantelar esa casa, vender el terreno y guardar el dinero para mandarme a arreglar una buena casa en donde vivo actualmente. Tengo que decir que quien fuera el heredero de la casa, tenía el derecho absoluto de mandar a hacer lo que quisiera con la herencia. Cuando me dijo mi mamá que mi tío había muerto, no me sorprendió. Lo que verdaderamente me impresionó mucho fue que mi tío me heredara todo. También vi las caras de mi familia al enterarse de eso al ir al sepelio. Imagino que porque me parezco a mi abuelo demasiado en lo físico, mi tío creyó que era buena idea, pero de todas maneras no me sentía a gusto con la herencia, eso no me pertenecía. Así fue que tomé mis maletas, pedí unas vacaciones en el trabajo y me fui a la casa de mi primo que vivía en Zacatecas, para decirle que le dejaba las escrituras, que las cambiáramos a su nombre, pero no quiso. Muy tranquilo me dijo que fuera a ver cómo estaba la casa, y si quería que me deshiciera de ella. Cuando le pregunté a mi mamá si era posible tirar todo, vender el terreno y hacer algo nuevo con el dinero, ella me dijo que como heredero podía hacer o deshacer porque ahora era el dueño. Me sorprendió lo que dijo, creo que supo en carne viva lo mucho que sufrió mi papá ahí por las decisiones de mi abuelo. Sinceramente me daba miedo, hoy me da risa cómo es que las cosas se acomodan para que el destino llegue de la manera menos imaginada. A mí me gusta el dinero, por eso me había hecho abogado, así que estaba revisando si era real el valor de la casa o su contenido, porque no me interesaba mantener en pie esa reliquia pagando impuestos por nada. Lo verdaderamente importante, lo que hizo que todo diera el giro de 180 grados, fue el paquete que me llegó el segundo día de estar en la casa. Increíblemente me llegó un paquete hasta ahí, donde hasta la luz fallaba y no había mucha señal de teléfono. Llegó una caja pequeña con una libreta de cuero, una pluma y el joyero donde guardaban un anillo con la inicial familiar. Revisé el anillo e hice planes para venderlo. Yo estaba convencido de no dejar heredero ni nombrar alguno tras morir. Dejé el anillo y me dediqué a buscar por todos lados donde podrían haber ocultado una caja fuerte. Pasé horas revolviendo cosas, encontrando papeles, recuerdos de la niñez, de muchos de mis familiares y demás cosas que había en toda la casa. Puras cosas con valor sentimental, incluso había un cofre que pertenecía a mi abuela, donde había fotografías de todos cuando éramos niños. Tenía, curiosamente, las caras de todos con un círculo, solo la foto de Daniel, un primo. Estaba tachonada y eso se me hizo espeluznante. Seguí en la búsqueda hasta que bajó el sol y no podía ver claramente. Recuerdo que fui por una de las veladoras que encontré en la cocina y raramente en ese cajón solo había velas. Me senté a hacer recuento de lo que encontré, pero primero revisé mi celular. No tenía señal hasta el quinto día de estar ahí. En resumidas cuentas, encontré fotografías con caras rayoneadas de varias generaciones atrás. También los cordones umbilicales de todos estaban en un jarrón, donde cada cordón estaba en una bolsa con un listón rojo y el nombre de a quién pertenecía. Hasta el fondo del jarrón había tierra con semillas de varias cosas que no pude identificar. Había trenzas o mechones de cabellos de mis bisabuelas, puestos en los vestiditos de algunas muñecas que adornaban uno de los muebles de un cuarto, al que destinaban como dormitorio para niñas. En el otro cuarto, el de los niños, había restos de animales en varios frascos de vidrio y botellas viejas. En la sala no había fotografías, las que recordaba no estaban, solo se había quedado un escudo como de armas, con una O enorme en medio. En la esquina, al lado de un mueble que tenían con carpetas tejidas y lleno de telarañas, había rastros de que se había quemado la pared y el suelo. El olor de animal venía de ahí. Imagino que aminoró cuando ventilé el lugar, pero no desapareció del todo. Al final, revisé la cocina. Ahí estaba lo más raro de todo. En el refrigerador desconectado había muchas cosas acomodadas. Hojas, plantas, pedazos de animales disecados, flores, huesos y una innumerable cantidad de frascos con cosas diferentes, como polvos negros, blancos, trozos de pescados o algo así. Lo más aterrador era la cantidad de cartas de agradecimiento o peticiones que estaban apiladas en un bote de aluminio. No soy tonto. Con ver todo eso, supe que mi familia hacía brujería. Mientras intentaba cuadrar cosas, comenzó a sonar mi celular, pero se veía que no tenía señal. Tomé la llamada, pero no se escuchaba nada del otro lado. Y colgué. Me quedé pensando. Después de un rato, me dio frío y comencé a acomodar mis cobijas para dormir en el centro de la sala. Mi paranoia me impedía dormir en otro lado con tanto alacrán cerca. Esa noche comencé a soñar cosas de persecución. No recuerdo bien, pero tengo las sensaciones de esa noche y en un punto sentí que me estaba ahogando con agua. Cuando desperté, fue por el ruido de algo que se cayó. Con el celular me alumbré. La pila de mi celular estaba por acabarse. Y la pila recargable que había traído conmigo ya no tenía más carga. Entre las sombras comenzaron a salir alacranes. Se movían por las sillas de madera. También por las esquinas entre las paredes y el techo. Mire la hora. Y eran las dos de la mañana. Como cualquier persona normal, pensé que lo mejor sería irme de ahí. Buscar un generador de gasolina para poder alumbrarme. Y poder terminar de indagar la casa. Pero los planes de mi destino eran distintos. Me volví a acostar tras revisar las cobijas. Mientras miraba el techo, comencé a ver formas. Eran unas formas de cuerpos que se movían como arrastrándose. Pensé que mi imaginación estaba haciendo que viera cosas en la oscuridad, así que cerré los ojos. La sensación de que alguien estaba parado al lado de mí me hizo levantarme de un salto y alejarme de ahí. Con prisa me alumbré los pies para no toparme con algún alacrán. Pero cuando llegaba a pasar por su camino, los animales iban por otro lado sacándome la vuelta. Comencé a calmarme, diciéndome que todo estaba bien. Que era una coincidencia. Fui y prendí muchas velas. Las coloqué en los ceniceros que estaban por todas partes. Al final estaba bien alumbrado. Había prendido unas 15 velas en toda la sala. Sé que nadie me va a creer lo que sucedió a continuación. Pero no espero que lo hagan. Simplemente estoy intentando aclarar lo que me pasó. Y advirtiendo que le puede pasar a cualquiera que no note las señales a tiempo. Los demonios siempre están buscando seguidores. No solo van y lastiman, o son usados para causarle miedo a los niños. A mí me parecía un cuento de viejos. A los que decían que, en los cerros o la naturaleza salvaje, iba a pelearse con demonios. Pero eso es cierto. Los demonios aún se ocultan en la oscuridad y los lugares que reinan también son las cuevas, los bosques o los ríos. Ellos siempre están buscando a jóvenes para cometer sus actos. Ahora que he aclarado esto, no será sorpresa que mi familia buscaban a esta maldad pura para sus asuntos personales. ¿Por qué motivo? No sé. Investigando, he sabido que todo lo que encontré en la casa estaba ritualizado. También había trabajos antiguos para personas que buscaban tener cosas o destruir a alguien. La casa entera era un círculo ritual. La forma en la que estaban acomodados los muebles era circular. Los ceniceros, que pensé puestos al azar por mi familia fumadora, era específicamente dispuesta para que se colocaran las veladoras como yo las había acomodado. Y el mueble, que estaba casi vacío, donde reinaban las arañas, era el altar. Me di cuenta que había intención en colocar los ceniceros así, cuando vi bien iluminada la sala tras prender todas las velas. La casa crujió por completo cuando encendí la última llama. Los alacranes de forma sobrenatural se arremolinaban alrededor de las velas y el espacio donde estaba durmiendo. Parecía que tenía algo raro. Quité las cobijas arrojándolas a un lado. La curiosidad me llamaba más que el miedo. Aunque el aroma a animal sucio se intensificaba, ya no me molestaba, también sentía como que algo me llevaba a descubrir el secreto familiar. Al voltear la gran mesa de centro, vi que por debajo tenía tallado un círculo con símbolos. Estos no eran los típicos dibujos de pentagrama o estrella. Era un círculo partido a la mitad por una línea. De su centro salían unas líneas onduladas que apuntaban como si fueran las manecillas de un reloj. Alrededor del círculo y dentro de él había símbolos separados que no tenían sentido para mí. Un enorme escorpión salió de debajo de uno de los sillones y se posó frente a mis rodillas. Sentí que me decía algo, que me indicaba a mirar frente a él. Y ahí fue donde vi el agujero delgado que buscaba, la cerradura de la llave que me habían enviado. Fui por la libreta y la llave. Puse en la cerradura esa pluma modificada y abrí un cajón muy bien elaborado, era de metal, y se hizo hacia abajo el suelo. Lo más increíble es que podía sacar el trozo de piso para descubrir un pequeño agujero cuadrado revestido de color plata. Esa caja fuerte escondía un pedazo de papel doblado y una bolsa muy vieja de cuero que se veía manchada. Al tomar ambas cosas vi que el papel estaba quemado por los lados, no tenía nada escrito, solo una mancha de un dedo. En la bolsa percibí con fuerza el aroma animal, y al jalar el cintillo que la cerraba saqué un dedo momificado de una persona. Lo miré bien, se sentía duro y tenía tatuado un anillo con símbolos. Me quedé pensando que mi familia estaba loca. No habían resguardado su dinero, acabaron su fortuna por nada, y solo habían protegido sus tonterías de superstición. Todo el miedo y la sensación sobrenatural de los alacranes se me había olvidado y comencé a maldecir a mi familia. Cuando intenté alzar la mirada, no pude hacerlo. Sentí que no podía levantar la cabeza, y vi como el escorpión negro se subió por mi rodilla puesta en el suelo. Me asusté y dejé caer el dedo, también la hoja de papel, pero mi cuerpo no reaccionó como esperaba. No podía alejarme de ahí, sentía pesadez en todos lados. Una sombra creció con la luz de las velas. Miré con terror la figura delgada crecer. Sus extremidades eran alargadas. Un olor a ropa mugrosa me llenó la nariz dándome náuseas. La sombra se extendió hasta llegar a pocos centímetros de mí. Era una cabeza de una redondez inhumana, y la vi moverse de un lado a otro. Mientras hacía ese movimiento, yo alcanzaba a ver la sombra de una enorme nariz con forma puntiaguda. Un sudor frío me hizo soltar todo mi cuerpo. Las gotas de sudor me caían en las pestañas, haciendo que me ardieran los ojos. Inevitablemente, me hice sobre los pantalones, y veía cómo goteaba todo hasta llegar a la caja fuerte. La sombra alargada tenía las patas deformes, inclinadas de las rodillas a los lados, mientras a sus costados descansaban las manos terminadas en curva. Cerré los ojos cuando vi que, al moverse, diciéndome que no con la cabeza, se asomaba una cola con aguijón. Era la sombra de una cola de alacrán. No recé, no pedí, me resigné a mi muerte, así que me dejé caer al suelo por completo. Me sorprendió que pude moverme, incluso emití un sonido por la boca. Me di cuenta que ya podía hablar bien. El escorpión negro que se colocó en mi espalda parecía pesar 10 kilos. Era un demonio. Ahora sí que creía en las supersticiones, en el demonio y todo lo que significaba. Le pedí que me perdonara la vida, y escuché algo como una risa, pero que parecía la tos de un anciano muy enfermo, mezclada con el gruñido de algún perro. Por instinto de supervivencia, no alcé el rostro. Solo miré varias veces la sombra. Cayó a mi lado la libreta, justamente abierta con los nombres de la familia. Rodó un pedazo de carbón a mis rodillas. Miré de reojo la libreta, y con un hilo de voz pregunté qué era lo que quería. En mi mente pasaron como imágenes. El diablo no me contestó. Solo vi imágenes de lo que quería. De una casa nueva con mis papás viviendo ahí. Del departamento que quería para llegar pronto al trabajo. Del puesto que había buscado como asociado. Instintivamente lo supe, me estaba ofreciendo todo eso. Desgraciadamente, también vi a una mujer de mi trabajo cargando a un bebé. Ella y yo habíamos estado saliendo en una relación abierta desde hacía un año. Caí en pánico. Como pude le dije que no era mío. De nuevo, esa risa como un quejido de pulmones lastimados con sonido de perro, me contestó. El diablo sabía que iba a tener un hijo. Con todo mi miedo, le dije que no quería tener al niño. Que no estaba en mis planes. Así que hice lo que cualquiera haría. Le dije que, si estaba en su plan, llevárselo. Estaba bien. Sé que me iré al infierno. Pero mi compañera estaba en lo mejor de su carrera. Y no hubiera llegado tan lejos como llegó hasta el año presente, si ella hubiera sido madre. Fue sencillo. Ella obtuvo lo que buscaba. Y no supo bien por qué se fue el bebé. Por mi parte, obtuve lo que buscaba. Han pasado siete años de eso y tengo todo. Aún no soy rico. Pero tengo todo y sé que puedo ir por más. Mi primo Tomás se lo perdió. Jamás sabré por qué no tomó el terreno. Creo que él sabe lo que iba a pasar. Por eso me cedió todo sin oponer resistencia. Él es casado, tiene dos hijas y mucho que perder. Hoy sé cosas de mi familia que me es imposible revelar. La libreta reveló sus secretos escritos con la tinta de la sangre de mis ancestros. Ahí viene el primer pacto de un familiar. También los practicantes y sus novias, que tuvieron el mando de la casa en el paso. Todo está registrado para que el Señor cumpla nuestros deseos familiares. Pero también para que nosotros cumplamos nuestra parte. No pido misericordia. Al final voy a aprovechar un poco de esta buena suerte. Ahora entiendo por qué mucha de mi familia es pobre. No se atrevieron a cumplir con el pacto. Pero espero disfrutar lo que pueda. Al final creo que esto muere conmigo y sigo haciendo planes para derrumbar la casa. Quizás pueda ganarle al demonio en algún momento. Estoy listo. También tengo toda la intención de que esto muera conmigo para poder salvarme. Quizás haciendo eso pueda ganarme el no condenarme. Relato escrito y adaptado por Patricia González.